Y hace más de 25 años, soy el agente Fernando de los órganos de la seguridad del Estado. El oficialismo tiene que quemar a un agente que dice haber estado trabajando para la seguridad del Estado castrista por más de un cuarto de siglo. Estamos viendo en Junior la creación y la actuación de un contrarrevolucionario. Su objetivo, intentar desacreditar a Junior García Aguilera, un joven actor y dramaturgo cubano, promotor del proyecto cívico Archipiélago, que ha expresado su decisión de participar en una marcha pacífica este 15 de noviembre, incluso ante la negativa del régimen de autorizar la misma. Yo mantengo mi decisión personal del día 15 de noviembre, marchar. Esa es mi decisión personal, más allá de las amenazas que he recibido hoy en este edificio. Para la dictadura cubana es muy importante tratar de desacreditar a la figura de Junior García, porque Junior García no les demuestra miedo. Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, es uno de los miembros del exilio a los que el gobierno comunista acusa de promover la marcha pacífica. Junior García le ha resultado una persona muy incómoda a la dictadura. Los rodean de sicarios gritándoles improperio y él mantiene su calma. El hecho de que el régimen comunista de Cuba haya revelado la existencia de un agente enviado a espiar sobre jóvenes intelectuales, artistas, pensadores, demuestra en primer lugar el terror de ese régimen. Orlando Gutiérrez Boronat, del directorio democrático cubano, es otro de los exiliados cubanos a los que el régimen acusa de incentivar la desobediencia cívica en la isla. El régimen comunista muestra el nivel de desesperación, de temor que tiene el régimen ante el movimiento de pueblo iniciado el 11 de julio. Saben que la nación cubana se ha despertado y que esa nación no va a dejar de luchar hasta que se reestablezca su república libre. No es casual que el artífice de la marcha prevista para noviembre fuera un dramaturgo. La primera respuesta del activista pacífico al material audiovisual de unos 20 minutos de duración fue poner en su cuenta de Facebook el enlace en YouTube de Que Vengan a Por Mí, de la cantautora malagueña María Peláe. Si me llevaran a juicio, si fuera preso, renuncio, y lo digo públicamente, renuncio a cualquier tipo de defensa. No considero que eso sería un juicio legítimo, considero que probablemente mi sentencia ya esté firmada incluso desde hoy, desde antes de ir a una cárcel. Renuncio a cualquier tipo de defensa, no me voy a prestar a una farsa de juicio.